Volví a nacer Mi gente, ya todo conoce mi historia El Señor Todopoderoso me dio una segunda oportunidad Y la voy a aprovechar Amigos del Toro Huawei, en este momento me encuentro con una artista nuestra Aquí estoy con la Morena del Mambo, quien viene hoy a presentar su nuevo video musical Hola Toro, preciosa ¿Cómo están? Muchas gracias por tenerme en el Toro Huawei Para mí es un placer que estén compartiendo conmigo esta noche tan especial Bien, 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 cuéntame, hoy vemos que invitaste a todos los medios de la prensa aquí En este gran lanzamiento de tu video Vamos a hablar un poco de la historia del video y del tema completo Bueno, el video es basado en cómo el título Volvía a Nacer También habla de la pérdida de mi hija, de cómo después de eso Yo tuve la experiencia con el cáncer y estoy mandando ese mensaje allá afuera Para que la gente sepa lo que están padeciendo de cáncer Lo que han perdido un ser por el cáncer, de que no pierdan la fe ¿Qué tan difícil fue para ti? Ya, porque perder una hija y tú ponerle en el tema Y eso siempre tú vas a recordar como dos cosas, dos problemas que tú has tenido en tu vida Ya, el hacer el video en el cementerio y como revivir todo De cuando me dieron la noticia del cáncer, de cuando murió mi hija Revivir todo fue, no, tenemos que hacerlo otra vez Tenemos que hacerlo otra vez porque no caía Muy emocionalmente lloraba Duró un poco para hacerlo, pero lo logramos Pero fue muy impactante porque cada parte de mi vida está en el video ¿Qué tiempo tomó grabar este video? Nosotros empezamos a grabar ese video el año pasado Y fue por eso también, porque cada pedazo que hacíamos Cada pedazo era como un impacto Like, oh my God, lo estoy reviviendo Oh my God, mi hija Entonces, al ser la parte en el cementerio Como mi hija está enterrada en Florida No podía llegar al cementerio Y para buscar una tumba que no tuviera un nombre atrás Eso fue también, like Pero lo logramos hacer aquí en New Jersey Wow, es difícil, es difícil Me dice que cuando tú tenías cáncer Tú duraste un tiempo en la quimio, en el proceso Cuéntame un poco de eso Bueno, cuando ya duré mucho tiempo Duré cogiendo 24 rondas de quimioterapia Después de la quimioterapia tuve que esperar un año Después de dos años para volver a reconstruir Porque me la habían removido Porque ya tenía cáncer grado 4 Y duró mucho tiempo Pero la quimioterapia fue la que totalmente destruyó mi vida Como quien dice Se me cayó el pelo Tanto que dicen No, que eso dura un tiempo Desde la primera ronda de la quimioterapia Se me cayó el pelo Eso fue para volverme loca Y fueron momentos que yo pensaba que yo me iba a morir Que yo no iba a sobrevivir esto No quería que nadie del medio lo supiera Más la depresión Me imagino que entraste en depresión Yo quería como morirme Yo buscaba formas como Que del dolor de beberme En vez de dos Me tomaba cuatro pastillas Me tomaba seis Yo no quería despertar Fue algo muy fuerte Pero gracias a Dios Tuve familiares, amigos Mucha gente que estuvieron conmigo en ese tiempo Mi ex esposo estuvo también en esos momentos Pero no se pasen esos momentos solo Tienen que hablar Porque es un momento muy fuerte En la vida de una persona Que está padeciendo de cáncer Y no se pueden abandonar Por eso estoy mandando mi mensaje otra vez En mi video Volví a nacer Bien, bien, bien Aprovecha la cámara del Toro One Way Que en este momento estamos en todo YouTube Y no solamente YouTube El Canal 29 en Santiago Ahí está Nelson Javier el Cocodrilo Quien está mirando esta entrevista Y hay muchas mujeres Que se van a sentir identificadas Con tu historia Con tu tema ¿Dónde pueden ir a descargar esa música? ¿Y dónde pueden llamarte Si quieren alguna actividad? En YouTube lo van a poder bajar Lo vamos a bajar ya definitivamente A partir de esta noche Ya el video va a estar en vivo A través de YouTube Backslash La Morena del Mambo Facebook, Instagram Todo es La Morena del Mambo Para contacto Gloria Artística Que es mi publicista No me sé el número Pero Gloria Artística La puedes conseguir en Instagram Bueno, gracias mi amor Corazón Gracias a ti Mira, quiero agradecer y desearte Muchos éxitos como siempre Ya lo pasado pasado Ahora es tiempo de revivir cosas nuevas Digo yo ¿Tú me entiendes? Así que tú vas a llegar demasiado lejos Tú estás bien Pero vas a llegar a lo más alto Viene algo más fuerte todavía Porque hay un libro Que va a salir ahora De relaciones Dentro de su propia persona Y hay que saber Que ustedes las mujeres Son diamantes Y son regalos de Dios Entonces este libro Va a enseñar también a las mujeres A no seguir calladas Cuando están pasando por momentos difíciles Sea matrimonio, trabajo Lo que sea Y se llama Rompiendo el silencio Eso viene ahora en el verano Bueno señores Ya ustedes escucharon Rompiendo el silencio De La Morena del Mambo Así es que Nosotros seguimos con más Esto es El Toro El Toro One Way El Toro